¡Bumblebee! ¡Tenemos que decidir lo de la universidad! ¡Hey! ¿No vas a acompañarme? ¡Fíjate en este campus! ¡Hasta me siento más inteligente! ¿Tú no lo hueles? Sí, huele a 40.000 dólares al año. ¡Hola, preciosa! Tengo lo ideal para nuestra relación a distancia. Te mando una webcam para que chateemos sin parar. ¡Qué detalle! Estoy impaciente. Acabo de sufrir una interferencia mental en plena clase. ¡He visto símbolos! Te hemos ocultado muchas cosas. ¡Esta no es mi guerra! Me temo que pronto lo se va. Lo que ahora verás es súper secreto. Que mi madre no lo sepa. ¿Se parece a los símbolos que viste? ¿De dónde es esto? Distintos arqueólogos encontraron estas marcas en ruinas antiguas del mundo entero. ¿Algo indicarán? ¿Un mensaje o un mapa? ¡Megatrón quiere lo que hay en mi cabeza! No voy a irme sin ti. ¡Dulsa! ¡Optimus! El destino rara vez nos visita en el momento elegido. ¡Optimus! ¡Suscríbete al canal!